Bueno, buenos días a todos. Empezamos a grabar esta tutoría que, bueno, pues ya sabéis que está dedicada al repaso y ampliación de la oración simple. Estaríamos en el tema número 3, según nuestro temario, y empieza a partir de la página 130. Bueno, ya veis que son muchísimas páginas, vamos a intentar resumirlas un poquito, pero sí que es un tema muy extenso porque se quieren dejar claro las principales cuestiones, los principales pasos para que hagáis bien el análisis morfosintáctico, que será, pues eso, lo que tenéis que hacer en el examen. Seguro en el examen, tanto de esta evaluación como el final de junio y septiembre, caerán un par de oraciones simples, compuestas, por cuando veamos las compuestas, y tendréis que analizarlas morfosintácticamente siguiendo los pasos y las indicaciones que os vamos a dar y que ya habéis visto en el temario. Bien, pues vamos a ver ese primer punto de la oración simple, recordamos que es aquella que está formada solo por un verbo, y que cuando se emplea más de un verbo, por tanto, formaríamos una oración compuesta. Vale, al expresar nuestras ideas y pensamientos utilizamos grupos de palabras, que son lo que conocemos como oraciones. El sintagma, por su parte, será una unidad inferior a la oración y podrá estar constituida por una palabra o más de una. Realizarán una función determinada dentro de la oración, ¿vale? O dentro de otro sintagma. Todo sintagma, ese grupo de palabras o esa palabra sola, tendrá un núcleo. Si es una sola palabra, pues será el núcleo. Si hay más palabras, solo habrá un núcleo. El núcleo significa que es la palabra más importante, la que da nombre al sintagma y la que no se puede eliminar. Por ejemplo, si es un sintagma adverbial, no podemos eliminar el adverbio que lo forma, ¿vale? Bien, pues visto el sintagma, lo que tenemos que ver ahora es la oración, que es la unidad lingüística que tiene sentido completo. Estaría formada por dos componentes básicos, el sintagma nominal y el sintagma verbal. El sintagma nominal contiene como núcleo un nombre, ¿vale? Y el sintagma verbal, pues tendrá como núcleo un verbo. Solo que la gramática tradicional llamaría sujeto y predicado. Bueno, aparte de estos sintagmas, aparte de estos dos componentes básicos que constituyen las oraciones, se distinguen muchos otros, otros tipos de sintagma. Nominal, verbal, adjetival, adverbial y preposicional. Bueno, vamos a ir viéndolos todos y vosotros ya nos vais repasando con el tema adelante, ¿vale? Bien, vamos a la página 132 donde empezamos a hablar de sintagma nominal. El núcleo, como hemos dicho, es un sustantivo, un pronombre o un equivalente del nombre. Bien, el sintagma nominal puede aparecer en una oración en distintas posiciones, lo que hace que varíe el significado, ¿no? Bien, ¿qué funciones puede cumplir el sintagma en la oración? Pues puede funcionar primero como sujeto. ¿Cómo lo identificamos? Porque realiza la acción del verbo. Vale. ¿Cómo atributo? ¿Cómo lo sabemos? Pues porque está en un verbo copulativo. Por ejemplo, su hermano es piloto, como está con el verbo copulativo, pues ser o estar, en este caso ser, pues el piloto sería sintagma nominal en función de atributo. El vocativo, ¿cómo sabemos qué es un vocativo? Pues porque está separado por comas, como en el del ejemplo. El complemento directo, pues recae sobre él la acción del verbo y además tiene que ser un verbo no copulativo. ¿Vale? No tiene que ser ni ser, ni estar, ni parecer. Y por último vemos el complemento circunstancial. ¿Vale? El complemento circunstancial del verbo. Bueno, pues también tenéis aquí un ejemplo. Estaremos en el parque y sería un sintagma preposicional. ¿Vale? Como vemos en pantalla, el sintagma preposicional puede actuar como complemento directo, indirecto, circunstancial o complemento del nombre. Bueno. Dicho esto, vamos a ver el sintagma verbal. Tiene como núcleo un verbo, lógicamente, ya sea un verbo en forma simple o en forma compuesta o perifrástica. ¿Vale? Ya sabéis, las perifrasis son, por ejemplo, la que tenemos en el ejemplo número 3 que pone Los abuelos de Lourdes tienen que almorzar. Ese tienen que es una perifrasis verbal. ¿Vale? El verbo suele ir acompañado por otros sintagmas que lo complementan. Es decir, los complementos. ¿Qué funciones puede desempeñar el sintagma verbal? Pues primero de sintagma nominal. Si lleva un verbo copulativo, por ejemplo, ella es azafata, diremos que es una oración con predicado nominal. Se llamarían oraciones copulativas o atributivas. También la otra función que puede desempeñar es de sintagma verbal porque llevan un verbo que no sea copulativo. O sea, un verbo predicativo que no sea ser, ni estar, ni parecer. También podemos hablar de que hay oraciones predicativas que se llaman activas, pasivas y de pasiva refleja, pero esto lo veremos más adelante. De momento nos vamos a quedar solo con esas dos funciones del sintagma verbal. Bueno, el sintagma adjetivo o adjetival, como viene en el temario, página 35, 135. Tiene como núcleo un adjetivo, claro, o una locución adjetiva. ¿Vale? El coche rojo, la falda es azul, mi hermano canta feliz, ¿vale? Y se canta feliz, pues... Vemos que también es un adjetivo, en ese caso complemento predicativo. Bueno, eso también lo iremos viendo, pero que sepáis que el complemento predicativo es aquel que, bueno, pues se une al verbo predicativo y dice una cualidad del sujeto o del predicado. Bien, ¿qué funciones puede desempeñar el sintagma adjetivo? De complemento del nombre, de atributo, como hemos visto, o de predicativo. Bien, vamos a seguir mirando el tema, revisándolo y nos encontramos con el sintagma adverbial. Un núcleo es un adverbio, claro, o una locución adverbial. Recordemos que una locución adverbial es un grupo fijo de palabras que tiene la función de adverbio. ¿Vale? ¿Cómo puede funcionar? ¿Qué funciones puede tener el sintagma adverbio dentro de la oración? Pues puede ser complemento adjetival, como el viaje fue tremendamente emocionante, ¿vale? O complemento adverbial. Estuvo muy cerca de averiguarlo. Además hay un tercer caso de funciones del sintagma adverbio, que es el complemento circunstancial. ¿Y cómo los averiguamos? Pues preguntándole al verbo, siempre. Cuando llegamos, llegamos tarde, en este caso, ¿vale? Vale, vamos a seguir viendo el sintagma preposicional. Como ya sabréis, por el nombre que tiene, ¿verdad? El sintagma tendrá que estar formado obligatoriamente por preposición, seguida de, y aquí tenemos una triple opción, ¿vale? Por un adverbio o sintagma adverbial, por un adjetivo o por un sintagma nominal o un nombre. Vale, tenemos ejemplos de todo ello y también tenemos las funciones que puede cumplir el sintagma adverbio, que son de complemento del nombre, porque si está complementando a un nombre, como en el caso de coche de madera, complemento del adjetivo. Si vemos que está complementando a un adjetivo, como en el caso de alegre con sus amigos, si está junto a un adverbio, diremos que es complemento de adverbio, porque está encima de la mesa. ¿Veis? Ese de la mesa es un sintagma preposicional con función de complemento del adverbio al que acompaña. También como complemento directo, compró caramelos de limón, pues de limón está complementando a caramelos, ¿vale? A lo que compró. Ahora, también como complemento indirecto, dieron los regalos a los novios. ¿A quién dieron los regalos? ¿Vale? Esa es la pregunta que hay que hacerle al verbo. También el último complemento del que vamos a hablar es el de régimen verbal, o también lo llamamos complemento de régimen secas. Algunos verbos necesitan de un sintagma preposicional para completar el significado, porque si no se quedarían cojos, se quedarían sin parte del significado. Entonces, se acostumbró a su forma de hablar, ¿vale? Pues no podemos decir se acostumbró así a secas, ¿no? Es un verbo semicopulativo, es decir, que no tiene demasiado significado. Se acostumbró a su forma de hablar e insistió en venir, ¿vale? Eso sería un complemento de régimen. O no se acordaron de recoger la carta, porque si decimos no se acordaron, pues no sabemos cómo termina la oración, no tiene demasiado significado, ¿vale? Bien, pues con esto hemos visto todos los tipos de sintagmas, las clases, según su categoría gramatical. Aquí tenemos un cuadro que lo ilustra muy bien, que os recomiendo reviséis, donde vemos todos los sintagmas y por lo que están formados, ¿vale? Los constituyentes. Además, también tenemos otro cuadrito, resumen según la función que desempeñan. Este cuadro es súper útil para que lo tengáis siempre delante y podéis consultarlo en caso de que os surjan dudas en el estudio. Bien, vamos a hablar ahora en la página 138 del sujeto y el predicado. El sujeto, ya sabéis, es la persona, animal o cosa de la que se dice algo. El núcleo del sujeto, ¿cuál será? Pues un sustantivo o una palabra equivalente, es decir, un nombre o un pronombre, ¿no? O una palabra que equivalga a un nombre. El predicado será lo que se dice del sujeto y su núcleo será el verbo. Siempre, no hay palabra que lo sustituya, digamos. Bueno, tenemos un ejemplo. Las mariposas blancas vuelan sobre la flor, veis que se distinguen perfectamente el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado. El núcleo del sujeto será el sustantivo, mariposas, y formará el sintagma nominal, ¿vale? Vuelan sobre la flor será el predicado y el núcleo de este será vuelan, que es el verbo. Bien, así es como tenéis que empezar vuestros análisis. Sintagma predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado, ¿vale? Y luego ya los complementos. Bien, vamos a ver qué clases de sujeto podemos encontrarnos en una oración. Podemos encontrarnos el íptico vomitido, es decir, que no está, pero se sobreentiende. También el sujeto agente, que es el que realiza la acción, es el sujeto normal, diríamos, ¿no? Y el sujeto paciente, que este sería el de la voz pasiva. Por ejemplo, el menú fue preparado por el cocinero, ¿vale? Bien, vemos el esquema de la oración simple, que lo tenemos aquí también. Y estamos ahí viendo los tipos de sujeto en la columna izquierda. Si hablamos de predicado, también tenemos dos tipos. El nominal, que está formado por un verbo copulativo, es decir, ser, estar o parecer, y un atributo. Si hablamos del predicado verbal, estaría formado por cualquier verbo que no sea copulativo, que llamaremos predicativo, y podrá ir o no acompañado de complementos. Como digo, en el esquema de la oración simple, vemos a la izquierda los tipos de sujeto y a la derecha los tipos de predicado. Bien, vamos a ver ahora la concordancia, que está justo a continuación. El núcleo del sujeto, sea lo que sea un sustantivo, un pronombre, y el del predicado, que será siempre un verbo, deben concordar. ¿Esto qué quiere decir? Que deben ir en el mismo número y la misma persona. Por eso vamos a identificarlos. Cuando a veces no sepamos cuál es el sujeto de una oración, vamos al verbo y tendremos que encontrar un nombre o pronombre que concuerde con él. ¿Vale? Que tenga esa relación de comportancia. En número y persona, y sabremos que ese es el sujeto. Bien, vamos a ver los complementos. Ya hemos visto que la palabra fundamental o núcleo del sujeto es el nombre o sustantivo y la del predicado es el verbo. Pero tanto nombre como verbo pueden ir acompañados de otras palabras que complementan el significado. Esas palabras son lo que llamamos los complementos. Bien, pues hay muchos tipos de complementos. Los primeros que vemos son los del nombre, que acompañan al sustantivo. Y pueden ser determinantes, adjetivos calificativos, sustantivos o proposiciones completas. Aquí tenéis ejemplos de todos ellos. La puerta es de madera. La casa grande tiene diez ventanas. ¿Vale? Podemos ver también sustantivos que complementan. Por ejemplo, el muñeco de trapo tiene un gorro de paja a través de una preposición. Etcétera. Bueno, hay muchos ejemplos. Y simplemente quiero que lo estudiéis y que veáis los ejemplos. E intentéis copiar las oraciones que vienen en los ejemplos aparte. Y hacer vosotros el análisis. ¿Vale? Por ejemplo, de las flores de este jarro son muy bonitas. Sacadla de aquí del temario, la copiáis aparte e intentáis vosotros analizarlo. Bien. Vamos a ver los complementos siguientes, que son los del verbo. En la página 143. Los complementos del verbo pueden ser o bien atributos, complementos directos, indirectos, circunstanciales, complementos de régimen o predicativos. Bueno, también tenéis multitud de ejemplos. Que lo mismo, os recomiendo que los leáis, copiéis los ejemplos aparte y los intentéis resolver vosotros en folio aparte. ¿Vale? Bien. También tenemos complementos del adjetivo. Veis que también pueden estar complementados los adjetivos por un sintagma preposicional o por un sintagma adverbial. Ya estamos en la página 149. Igualmente, hay muchos ejemplos en los que vemos son pacientes con los niños, sintagma preposicional. ¿Vale? Y, por ejemplo, la reunión fue tremendamente aburrida. Sintagma adverbial, ya sabéis. Son un adverbio tremendamente y aburrido un adjetivo. A continuación, encontramos los complementos del adverbio. Vamos a ver si nos hemos pasado una diapositiva. Los complementos del adverbio, como decía, que son muy limitados porque solamente hay uno, el sintagma preposicional. ¿Vale? Es decir, otro adverbio introducido por un sintagma preposicional o, perdón, por una preposición, como en el caso del le dejó encima de la mesa. Encima sería el adverbio y de la mesa sería ese sintagma preposicional complemento de adverbio. ¿Vale? Vamos a ver ahora el complemento agente, que es el último de los complementos que veremos. Se trata de un complemento que aparece en la oración en la que el verbo está en voz pasiva. Es fácil identificar por eso, porque si está en voz pasiva, el complemento que hay solo puede ser agente. Este poema fue escrito por Neruda. ¿Vale? Bien, vamos a ver ahora la clasificación de la oración simple. Según el predicado, según el tipo de predicado que tenga. Llevamos hablando todo el tema de las oraciones atributivas o predicativas. Las atributivas serán las de predicado nominal y las predicativas serán las de predicado verbal. Esas últimas, las de verbal, pueden ser activas, pasivas o de pasiva refleja. Dentro de las activas, pues tenemos cuatro clasificaciones y dentro de las pasivas también tenemos las pasivas reflejas. Bien, las atributivas o de predicado nominal siempre están constituidas por un verbo copulativo más un atributo. Pueden ir acompañadas o no de complementos. Como en el caso de la charla fue interesantísima. Fue es un verbo copulativo y, interesantísima, es un atributo. Por lo tanto, es una oración atributiva. Bien, las predicativas o de predicado verbal son aquellas que no tienen un verbo copulativo. O sea, que no es ni ser, ni estar, ni parecer. Igualmente puede tener o no complementos. Dentro de las oraciones predicativas, pues tenemos una clasificación, como hemos dicho. Las activas, por ejemplo. Tenéis ejemplos aquí que serían las normales, ¿no? Las que están en voz activa. Carlos lee un libro. Dentro de las activas tenemos transitivas, intransitivas, reflexivas y recíprocas. Simplemente aprenderos lo que significa cada apartado. Las transitivas, pues que llevan complemento directo. Las intransitivas, que llevan complemento indirecto. Esto es fácil, ¿no? Las reflexivas, pues son aquellas en las que la acción del verbo la realiza y la recibe el sujeto. Mi hija se peina el pelo, por ejemplo, ¿vale? Las recíprocas son oraciones que expresan una acción en la que hay varios sujetos que realizan y reciben a la vez la acción. Por ejemplo, los niños escriben cartas, ¿vale? Es muy sencillo, es una clasificación muy pequeñita y muy simple, como habéis visto. Luego tenemos las oraciones pasivas, que ya hemos visto antes, que el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe. Es un sujeto paciente. El verbo estará en voz pasiva y el sujeto nombrará al ser o al objeto que recibe la acción. Son oraciones que llevan el verbo ser más el participio. Por ejemplo, tenemos en la página 154. La salida fue suspendida por el mal tiempo. La salida es el sujeto paciente y fue suspendida por el mal tiempo, que es el predicado. ¿Vale? Bien, pues vemos igualmente los ejemplos y pasamos al último tipo de oración, que es el de pasiva refleja. Es una oración en la que el sujeto no realiza la acción del verbo, pero lleva el verbo en voz activa y un reflexivo, es decir, un se pelando. El libro se escribió en gaélico, ¿vale? En vez de decir fue escrito, dice se escribió. Veis que está en voz activa. Pero es pasiva refleja, porque en realidad es una pasiva encubierta, digamos. Decimos aquí que las oraciones pasivas se diferencian, o pasiva refleja, mejor dicho, se diferencian de las impersonales que veremos ahora en que tienen sujeto, sujeto léxico, ¿vale? Y las impersonales no. Bueno, ahora las vamos a ver, esas impersonales. Bien, entonces tenemos aquí un cuadro que nos sirve un poquito de resumen de la clasificación de las oraciones según la intención del hablante. Pueden ser enunciativas si transmiten una información, por ejemplo, no ha llegado aún. Interrogativas si plantean una pregunta, está sola. Exclamativas si con ellas queremos expresar emociones o sentimientos, por ejemplo, he aprobado. Exhortativas si expresan un ruego, un consejo, ¿vale? Ven inmediatamente, serían unas exhortativas imperativas. También tenemos las exclamativas, aunque las tengamos en otro orden, ¿vale? Pero las tenemos aquí delante. Las desiderativas, igual, que expresan un deseo, ojalá tenga suerte. Y las dubitativas, que presentan duda, ¿vale? Quizá el año que viene nos mudemos de casa. Bien, pues vamos a seguir porque el cuadrito ese es bastante fácil, como habéis visto. Y vemos las oraciones según la estructura. Página 156. Ya estamos casi acabando. Pueden ser las oraciones bimembres o unimembres. Bimembres quiere decir que tienen dos miembros, sujeto y predicado. Si son unimembres, solamente no tienen o un sujeto o un predicado, es decir, que solamente tienen un miembro, ¿vale? Las oraciones unimembres serán impersonales si son oraciones que no tienen sujeto, ¿vale? No significa que no esté o que esté omitido, sino que no tienen. Por ejemplo, aquellas que hablan de fenómenos meteorológicos. Llovía mucho, pues no tiene sujeto, claro. Luego, hay impersonales de ese, pero bueno, esas ya no las vamos a aprender de memoria. Y también nos distingue el temario entre oraciones impersonales y pasivas reflejas, que era de lo que os hablaba antes. Entonces, esto sí que leedlo. En la página 157, la parte superior, es importante porque así la diferenciamos de las oraciones pasivas reflejas. Y luego tenemos las impersonales ocasionales. Bueno, esas tampoco las vamos a estudiar de memoria. Bien, dentro de las oraciones unimembres, también, aparte de las impersonales, las hay nominales. Por ejemplo, nueva derrota del Real Madrid. ¿Vale? Carece de predicado. Y tenemos un esquema en la página 158, que es el que tenemos en pantalla, que nos habla de las oraciones según el número de predicado, según la estructura, según la naturaleza del predicado y según la inyección del hablante. Vale, pues ese cuadro igual, súper útil para que hagáis un poquito de reparto. Vamos a ver el verbo. Tiene, bueno, es una de las partes de la oración más importantes y es la única parte de la oración que expresa acción. El concepto de verbo parece unido a una importante función dentro de la oración, que es el predicado. Donde hay un verbo y un predicado. Por ello, la presencia del verbo es indispensable para formar oración. Existen varios tipos de verbos. Ya lo veis, transitivos, intransitivos, copulativos, auxiliares, reflexivos, recíprocos, impersonales, regulares e irregulares. Bueno, aquí tenemos un cuadro en el que vemos todos ellos y por qué se denominan de esas formas. Ya veis, los transitivos, porque llevan complemento directo. Los intransitivos, porque no lo llevan, porque llevan complemento indirecto. Los copulativos, ya los hemos visto, ser, estar o parecer. Los auxiliares son los que forman un compuesto entre haber o ser y un participio. Por ejemplo, haber salido o haber ido, sería un verbo auxiliar. Los reflexivos, los que se forman con el se, como peinarse. Los recíprocos, ya vimos antes, que los sujetos reciben y realizan la acción. Los impersonales son los que carecen del sujeto, que también los hemos visto, porque tienen, por ejemplo, la cualidad de enunciar fenómenos atmosféricos o de la naturaleza. Y luego los e irregulares e irregulares. Regulares si no modifican la raíz e irregulares si la modifican. ¿Vale? Bueno, esto es bastante sencillo. Por último, vamos a ver los análisis de oraciones simples. Análisis morfosintácticos. Es decir, que vamos a hablar, por un lado, de la morfología, es decir, de la categoría de palabra, que vimos el tema pasado, de si es un nombre, un adjetivo, un adverbio, etc. Y por otro lado, tendremos que decir la función, la función sintáctica que cumple la oración. Si es de complemento, de sujeto, de sintagma preposicional, en función de circunstancial, en fin. Por eso se llama morfosintáctico. Porque, por un lado, tenemos que hablar de la morfología de la palabra, de la categoría gramatical, y por otro lado, de la sintaxis, de qué función ocupa sintácticamente. Lo primero, leeremos la oración, evidentemente, es el primer paso dándole una adecuada entonación. La leeremos cuantas veces haga falta. ¿Vale? Localizaremos el verbo de la oración. Por ejemplo, Pedro y María viajarán a Londres. Tendremos que localizar el verbo en viajarán. Tercer paso, localizaremos el sujeto de la oración. ¿Quién realiza esa acción? Entonces, en Pedro y María viajarán a Londres, pues, ¿quiénes viajarán? Pedro y María, ¿no? Cuarto, localizaremos el predicado. Pues, veremos qué es lo que rodea al verbo. Todo lo que no sea sujeto será predicado. En esa primera oración, pues, será viajarán a Londres. Veremos si el predicado es verbal o nominal. Es decir, si es un verbo copulativo o no. Por ejemplo, viajarán es un verbo no copulativo. Recordemos que los verbos ser y estar, que son los copulativos, pueden ejercer como predicativos. Bueno, este caso no lo vais a encontrar en el examen, así que simplemente que lo sepáis, pero no os lo vamos a preguntar. Señalaremos, en el sexto paso, el núcleo del sujeto. Es decir, nombre, pronombre, cualquier otra palabra que esté sustantivada. ¿Vale? O puede estar omitido. Y el núcleo también del predicado. En el caso de Paula trabaja mucho, pues, vemos que Paula es el núcleo del sujeto y trabaja es el núcleo del predicado. Los núcleos, tanto del sujeto como del predicado, pueden tener complementos. Entonces, intentaremos identificar esos complementos. En la frase que tenéis como ejemplo, el profesor de Luis irá a la reunión, tenéis perfectamente identificado sujeto-predicado, núcleos de sujeto y de predicado, ¿vale? Profesor e irá. Y luego el complemento, que en este caso es un sintagma preposicional de Luis, en el caso del sujeto, y es complemento del nombre porque acompaña a profesor, que es un nombre. En el caso de irá a la reunión, el predicado, tendremos un sintagma preposicional también, que complementa al verbo irá. Por eso es complemento del verbo. Bien. El paso número 8. Los sintagmas realizan una función que debemos señalar, como hemos visto, ¿vale? Se señala la función entre paréntesis. Y por último, diremos que cada sintagma está formado por componentes que tenemos que analizar. O sea, núcleo, complemento del nombre, complemento del verbo, determinante, etc. Con esto hemos terminado el tema. Ahora lo que queda por hacer son los ejercicios de autoevaluación. Igual que os he dicho antes, os recomiendo que los copiéis en hoja aparte, que los trabajéis muchísimo, que rehagáis los análisis hasta que os salgan, hasta que entendáis la dinámica. Y bueno, pues cualquier cosa que no entendáis, me la podéis consultar sin ningún problema. ¿Vale? Y así la vemos y queda claro. Pero vamos, lo que es seguro es que en el examen tendréis que analizar al menos una o dos oraciones. Y responder también a preguntas, pues como la número 4, por ejemplo, dir de qué sintagma se trata en cada caso. ¿Vale? Así que bueno, ya hemos terminado con este tema, como decíamos. Repasadlo muy bien, porque la semana que viene veremos la oración compuesta. Y no se puede ver esta oración si no sabemos primero analizarla simple. Pues nada, con esto hemos terminado. Espero que os haya resultado de utilidad y muchas gracias a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!